Es una recreativa de Konami, del año miloeste. ¡Kike, no me jodas el momento estelar! Ha sido arte. El ventilador, Kike. Yo la llamaba Schlecker, como el Schlecker. Otras características de este videojuego es que podemos encontrar también, imaginaros... Bueno, ahora está la iglesia tocándola. ¡Suscríbete al canal! A Susa, que ha repetido. ¿Vas a estar ya siempre aquí con nosotros? Nunca se sabe, ¿no? No la presión. Susa, la voz que siempre ha salido en Pretty Room, es ella. Ya podéis ponerle cara a su voz. Luego tenemos por ahí... Mira, hoy no le voy a dejar presentar el último. Tenemos a Kike. Hombre, hola, gracias. Buenos días. Estamos en el curso directo. Once y diez minutos. La dicen canarias. Eso. Y luego tenemos por ahí a Jaime, de Pretty Room también. Buenos, buenos días. Con unos pequeños problemas de internet. Hoy no lo vais a ver. Hoy está conectado por vía teléfono normal, porque ha habido un accidente por ahí, por su zona. Excelente, muy incendio, muy incendio. Bueno, si os parece, vamos a empezar con el primer retrojuego. Y vamos a darle la voz a Jaime, porque es el que más problemas técnicos tiene ahora mismo. Es tu momento. ¿De qué juego nos vas a hablar? Voy a hablar del Quartz. El Quartz es una recreativa de Konami, del año milo año. Quique, no me jodas el momento estelar. Ha sido Ape. El ventilador, Quique. Ah, soy yo, el ventilador. Claro. Pues mira, empezamos momentos a uno. Es que es muy sencillo, el ventilador. Ya. Ape conoce la habitación aquí del pánico donde tengo yo aquí la Freaky Run y saber dónde es. Adelante, Jaime. Bueno, repito, pues Quartz es una recreativa de Konami, que a lo mejor pasó bastante desapercibida, por lo menos aquí en Occidente. Y es del año 89 y es una recreativa muy original que fue llevada a varios ordenadores de la época, ¿no? También portátiles como la Game Boy y, como no, el MSX, el MSX2 más concretamente en el año 1990. Y estamos hablando, atención, de un Tetris espacial. Sí, sí, lo que oís. La historia es así, bastante recambolesca, y cuenta la historia de que hay un agujero negro en la Vida Láctea que transforma la materia en bloques destructivos. Quiere llegar a la Tierra y destruirla. Entonces a la humanidad, pues, se le enciende la bombilla y crean una nave llamada Quartz, de ahí el nombre del título del videojuego, que la van a utilizar para defenderse y destruir estos bloques destructivos. Es una época esta en la que sale Quartz, que está realmente, pues, influenciada por juegos como Tetris o Columns, y esto no pasó desapercibido para la propia Konami, ¿no? Que intentó crear, pues, una miscelánea de su género, podemos decir, favorito, que eran los shooting apps, y ese nuevo concepto que es el de los bloques, ¿no? Los juegos parecidos a Tetris. Podemos decir que, para mí, lo más importante de este juego es la adicción que tiene, ¿no? En la versión de Mercedes-Benz, que la conserva totalmente respecto a la recreativa. Porque estamos hablando de un port de la recreativa que, si no la tienes al lado, pues te crees que es la auténtica máquina arcade, ¿no? O sea, que imaginaros que qué pasada, ¿no? Tiene modo de dos jugadores y el sonido, el sonido, como no vuelvo a hacer gala del SCC, ese chip de sonido que Konami desarrolló junto a Yamaha y que implementaba el ordenador japonés, bueno, pues, a cotas como de un arcade, ¿no? O sea, teníamos audio, en el tema de audio, teníamos un arcade en cualquier MSX. Era una auténtica animalada para ese año 1990, que fue cuando salió la versión de MSX. El cometido del juego es disparar los bloques que van apareciendo, ¿no? Se van acercando a tu posición, bueno, en un corte vertical, se van acercando a tu posición y hay que formar cuadrados y rectángulos para que desaparezcan de nuestra pantalla. Si llegan a nuestro nivel, pues, lo de siempre. Pues, como en otros videojuegos, pues, perdemos una vida y así constantemente, ¿no? La verdad es que cuando juegas a él, desde el primer momento, pues, no puedes dejar de hacerlo. Y lo recomiendo porque estoy seguro que ninguno de los que estáis ahí lo conocéis. ¿Por qué? Porque... Porque... Porque es pasado desapercibido y realmente para mí es una joya, ¿no? Una joya que si te gustó el Tetris, juegos como el Columns, como... Bueno, todo este tipo de videojuegos, pues, jugar al Quartz, pues, es una experiencia, pues, que... Es un peldaño mal, ¿no? Porque incluye esa variedad, ¿no? De utilizar una cable para crear los bloques. Y para mí es muy curioso y muy adictivo. Jaime, una pregunta. El chip que has dicho de sonido ese de Konami, ¿lo lleva al juego o lo lleva el MSX? No, mira, os explico. Este chip de SCG, eh... Apareció por primera vez para la plataforma de MSX con el Nemesis 2 en el año 1987. ¿Por qué? Bueno, porque en esa época, Konami, hasta el 86, había creado cartuchos hasta 32Ks. Pero en el 86 decidió llevar al MSX lo que es el Nemesis, ¿no? El port del arcade. Pero claro, se dio cuenta de que la memoria de 32Ks no era suficiente, ¿no? Para incluir, pues, todo lo que era un videojuego como ese Nemesis. En el 86 salió el primer... O sea, el cartucho para MSX con un mega, ¿no? Un megabit de memoria. Y al año siguiente implementó dentro del cartucho este cartucho, este chip de sonido, ¿no? El SCC para la creación del Nemesis 2. Entonces, fue una evolución, ¿no? De lo que fueron los cartuchos de Konami dentro de la plataforma de MSX a medida que las exigencias iban creciendo, ¿no? Y entonces, nada. Decidió crear con Yamaha un chip que es realmente una animalada. Creo que... Como incluso Snatchep, que tiene una banda sonora real. Eh... Tiberpunk, brutal. Animo a todo el mundo a que le eche un ojo en YouTube porque van a quedar alucinados. Y... Y... Y bueno... Nemesis 3, el 2, Alamander, etc. Y un largo, etc. De videojuego. Eso mismo ya lo había hecho... Eh... Jaime, eso mismo ya lo había hecho con el... Castlevania 3 de Nintendo 8 Beach, el de Famicom. Llevaba un chip de sonido también, ¿no? El cartucho. Sí, sí. Creo que llevaba... Incluso... Incluso... Imagínate qué importancia que este chip lo incluye dentro de una recreativa Konami. Que es el Haunted Castle, creo que se llamaba, ¿no? Y... Y está dentro de la recreativa. Imaginaros qué potencia tiene que tener. De hecho, imaginaros que el MSX se transforma en una auténtica máquina arcade porque llega a tener ocho canales de sonidos polifónicos, ¿no? Que... Imaginaros lo que era en esa época tener un MSX1. Un humilde, simple y vulgar MSX1 con ocho canales de sonidos. Que yo era una brutalidad, ¿no? Alucinante. Y eso. Bueno. ¿Alguna duda más o sigo? Sí, sí, perdona. No, 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 no. Perdonad, nada. Que me mola, me mola. Porque así no se transforma en un monólogo. Y bueno, de momento al cruz de la comedia no tengo pensado así. Bien. Seguimos. Otra... Otras características de este videojuego es que podemos encontrar también. Imaginaros... Bueno, ahora está la iglesia tocándola. Se ha escuchado desde aquí todo. Eh... La cosa es que Konami en esa época, no es como ahora, cuidaba tanto a los usuarios de sus videojuegos y más concretamente a los de MSX, porque queráis o no, tenía un cariño muy especial por la plataforma, porque realmente fue como ellos evolucionaron y salieron a la palestra como una... Como una... Se transformaron en una empresa importantísima, ¿no? Dentro del mundillo. Y cuidaban tanto al usuario y al videojuego que le daba posibilidades infinitas para que después de terminarlo pudieras seguir disfrutándolo, ¿no? Este videojuego, por lo tanto, tenía un modo individual, un modo a dobles en pantalla, la verdad que está muy chulo, y también un modo batalla, ¿no? Por lo tanto, la palabra multijugador toma un valor muy importante en este cuart de Konami. Tengo que decir que fue hecho a la última etapa ya del MSX, ¿no? Aquí en Europa, en el año 1990, ya el MSX casi no pintaba nada, ¿no? Y por esta razón no salió de Japón. Pero las dos cosas más importantes por las que para mí es importante este juego son las siguientes. Primero, porque por desgracia fue el último videojuego de Konami para MSX. Y solo por esa razón fue muy triste que después de tantas maravillas que crearon para ese maravilloso estándar japonés que todos llevamos en el corazón, ¿no? Porque significó una etapa de nuestra infancia y que nos entregó cosas maravillosas. Pues fue el último juego y fue como cerrar pues la tienda de los sueños, ¿no? Para los usuarios, ¿no? Y segundo, hace muy poco, Pazos, que a lo mejor lo conocéis, es el creador del Mega Flash ROM, es un programador muy importante en el homebrews del MSX y en general, ¿no? De los 8 bits, hizo varias versiones de varios juegos y tal. ¿Cómo se llamaba este? La valla del crimen, ¿no? Para MSX 2, etcétera, etcétera. Y como digo, es el creador del Mega Flash ROM, esa pieza de hardware tan importante para mí. Pues fue investigando la programación del Quartz, vio que no era usual la forma en la que era programado. Dani, cuando lo estaba preparando, estaba pensando en ti. Y, porque Konami siempre utilizaba los mismos pasos, no, suata, caballo y rey. Y al investigar cómo fue creado, se dio cuenta que había diferentes vicios que eran marca de otra compañía de la época que creaba juegos para MSX. En esa compañía era Beat 2, creadores de juegos como Family Creed Parodic o Asgain. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Konami, este Quartz, también se comenta que el contra de MSX, pues no fue publicado por Konami, pero fue creado, no por Konami, ¿no? Fue creado por esta compañía que os acabo de comentar. Está Beat 2, que en MSX, pues es muy conocida y que también creó muy buenos videojuegos. Pero bueno, es una anécdota que, bueno, que se acaba de saber no hace mucho tiempo. Y con esto, bueno, con esto intento, bueno, pues reivindicar un videojuego que, como digo, es oculto, es una joya oculta y que, de verdad, tanto el arcade como sus versiones para MSX2, su versión para MSX2, perdón, para MSX2 como para X68000, para Game Boy, etc., etc., merece muchísimo la pena y si tenéis alguna de estas plataformas, de verdad. O sea, os invito a que lo probéis porque es una auténtica joya y una auténtica maravilla. Bueno, pues ya lo probaré, no lo voy a probar nunca, este. ¿Sabes que miran las partidas? Es un poco inativo. Yo lo he estado mirando aquí, es como... Es como el deflumentador de Windows. Sí, sí. Yo nunca lo estaba viendo. Te quedas pillado. Cómo mola. Está en ganas de jugar. Hostia, pero gráficamente está muy currado, ¿no? Sí, está poniendo la versión de arcade y de MSX. Ah, vale. Y, ojo, ¿eh? Sí, ojo, ojo. Sí, sí, sí. Esta es la de MSX. Joder, no sé. Y si escucha de la banda sonora, es que respeta todo el arcade, ¿eh? Ya digo, ayer hablando conmigo, porque ayer llamé a Speeday y estuvimos preparando un poco el juego, porque él siempre me da, por ejemplo, las imágenes que te pasé, me las paso él y tal. Y siempre me comenta cosillas que me enriquece, ¿no? Y hablando de esto, es que es increíble. Fue lo que me comentó él. Tú pones la versión de MSX, después de haber visto la versión que hace tiempo, y piensas que es un pixel perfecto. Cuando lo comparas ya te das cuenta que no, porque al final, al cabo, está una máquina 8 bits. Pero la fidelidad es tan grande y es brutal, ¿no? Lo que... Lo que se... Llego a crear con MSX 2. Y eso. Sí, sí, ¿no? Estaba viendo cómo se jugaba. Es un poco estrés, porque... Estás ahí disparando, pero no puedes disparar ahí apretando ahí como una norma del botón, ¿no? Tienes que ir apuntando, ir completando e ir haciendo las figuricas. Efectivamente, sí, sí. Mola, mola. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, ya ha acabado. Jaime, ¿era todo? Sí, sí. Sí, hombre, yo creo que es suficiente, ¿no? Si quieres, os hablo de mi pueblo, que lo estoy viendo aquí. Maravilloso, un adiós. Las señoras paseándome y saludándome, ya paso de... Ya no le saludo porque ya voy a parecer tonto, etcétera, etcétera. Susa. Pero bueno, eso. ¿Quieres continuar tú, Susa? Bueno. ¿Qué juego nos traes? A ver si lo digo bien. Es largo, es largo. Es el Teenage Mutant Ninja Turtles 4 de Super Nintendo. El Turtles in Time, ¿eh? El Turtles in Time ese, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, otra vez elegir, creo que se ha ido Jaime, ¿eh? No voy a recuperarlo. Sí, sí, sí. Últimamente escojo juegos que no puedo decir mucho, pero bueno, ni más comparado con Jaime. Mira, está allí, por si no, lo voy. La verdad es que siempre hablo de juegos que han sido un tiempo atrás importantes. Este la verdad es que lo he recordado a raíz de la Raspberry. Salió porque no lo recordaba. Juegos de las Tortugas Ninjas hay un millón y más. Y bueno, este salió para Arcade en el 91, me parece. Y para Danés en el 92. La historia es muy simple. Bueno, para mí es Trinshark. No sé. Sí, que algo así. Super The Red. Sí. Bueno, para mí es... Yo la llamaba Schlecker como Super The Red. Ahora, siempre que vaya me voy a acordar de esto. Para mí es el Trinshark. En Trinshark, pues roba la estatua de la Libertad y las Tortugas Ninjas tienen que recuperarla y van haciendo saltos en el tiempo o algo así. Es un beat em up que ya comenté cuando hablé del Final Fight, que me encantan los beat em up. Es uno de mis géneros favoritos. Y bueno, en sí ya no tiene más historia, ¿no? Lo divertido de que sean Tortugas Ninjas y... Bueno, me gusta mucho lo que es las Tortugas Ninjas. Sí, sí. Hola. No diré que soy muy free, porque bueno, es como una persona que sí es muy free de las Tortugas Ninjas y en comparación no... Siempre hay alguien más que importó, sí. Pero bueno, me gustaba mucho. Además, en ese momento, pues es cuando salían las peris que... Me flipaban las películas de las Tortugas Ninjas. Y... Es súper divertido. Tiene movimientos... Porque lo malo de estos beat em up es que a veces siempre era el mismo movimiento y se te hacía muy pesado. Porque una vez juegas una pantalla, pues ya está. Este tiene varios movimientos, tiene varias combinaciones. Se hace muy divertido. Puedes hacer especiales según si vas cogiendo alguna cosilla. Y luego también los enemigos son los de los dibujos, los que ya has visto. Entonces se hace muy divertido. Es bastante rápido. Los movimientos estaban muy bien hechos y muy cuadrados para ser de super. O a veces ahora nos pensamos que no podían estar tan bien hechos. Pero... Pero sí. Y... Dependía de la compañía. No, pero... Es como das por hecho que... Que con el tiempo, por narices, tenía que estar peor hecho. Porque dices, ostras, es que es de super, hace un montón. A nivel de gráficos puede, pero a nivel de jugabilidad, ¿no? Exacto. O sea, la jugabilidad... Bueno, porque luego... Como tengo la Raspberry, he podido probar un millón de beat de maps. Hay algunos que dan mucha pena. Pero este en concreto es una pasada. Es muy rápido jugando. Es... Es muy dinámico y muy muy divertido. A parte de que si te gustan las Tutuva Ninja, pues ya de por si verlos es divertido. Los sonidos, que son tipo los de... Los dibujos, ¿no? El jugabunda que te va sonando todo el rato. La verdad es... Muy chulo. Y... No hay mucho más que decir del juego. Bueno, quien no ha jugado en la recreativa. Y hacer posible a cuatro jugadores. Ya haces. Ah, eso también. Que puedes jugar cuatro. Pero yo a cuatro no recuerdo haber jugado. Bueno, claro, depende de tu salón si tenías la máquina con la versión de cuatro. Claro, porque en Super podías jugar dos, ¿o no? Pero... Yo a lo mejor, yo que a mi edad ya era el 6, me iba mezclando. La versión recreativa que yo conozco es el de NES. O sea, esto... El Torture Stain estaba en recreativa. Sí, sí. Salió primero en recreativa y luego salió en NES. Bueno, en su... No, pero son dos juegos diferentes. El de NES. Es el de la misma. No, no, en teoría es el mismo, ¿eh? El mismo en el 91 salió en recreativa y en el 92 en... Es que hay dos recreativas, ¿eh? Es que puede ser que sea eso. Yo otra la conozco. Yo sé que el de NES es casi fiel. La primera de todas no es el Torture Stain. Es una recreativa bastante más hardcore, bastante más chunga. Es la de Nintendo, la de NES. Es la de NES y es la que se podía también jugar a dos y a cuatro. Lo que pasa que en la NES creo que se lo podía jugar a uno. No, a dos. A dos, creo. Creo que sí. Y luego en Super salió, no salió esta versión, sino que ya salió el Torture Stain que era otra recreativa. Claro, yo esa recreativa no la conozco. Y que tenía mucho mejor el gráfico. Las Tortugas Ninja eran mucho más grandes, estaban mejor animadas. Yo jugué a los dos. Sí, y otra historia así. Yo jugué a los dos. De hecho, el Torture Stain Time, por el 2000 y mucho, salió la versión Richelette o algo así, que era un remake de Ubisoft que estaba hecho en 3D. Estaba hecho en 3D y tal y... Pero bueno, capturaba bastante bien lo que era la esencia y bueno, sí, podías jugar también muchos a la vez. Yo tengo, yo no sé si por la época o por la edad que he tenido algo, yo tengo grabada la imagen de que una de las fases que el jefe final le da a Redder y que se te ponía entre tú y la pantalla. Sí, 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 es genial. Y tenías que encargárselo cogiendo la peña y tirártelo contra ti. Sí. Está bien, o sea, a ver cómo explico, lo cogías y lo lanzabas a la pantalla y se detallaba y digo, arrea, qué chulo. Tiene cosas muy originales, aquí no hay una pantalla que vas en patinete, tiene cosas súper originales y ese enemigo, por ejemplo, yo también, claro, no lo recordaba, lo recordé cuando vuelvo a jugar y la verdad es que el efecto este de ver todo con la sinueta del bicho ahí en medio de la pantalla. Claro, y que te obliga no a matar a los malos sino a coger uno y tirarlo. Sí, sí, sí. Que además es un poco random cuando los tiran, pero bueno. Yo conseguí encontrar el punto que era, a la hora de lanzarlos, dejar apretado hacia abajo. Siempre los tirabas hacia la pantalla. A mí me costó encontrar el tranquillo. Mira que va a hacer la obra. Es que hay muchos juegos, aparte que en este entonces era el boom de las fiestas urbanas. Sí, sí. Entonces, ¿no tuvo Mega Drive uno de lucha? O entonces yo confundí con el Patentows. Sí. El de Super, tanto la Super como la Mega tuvieron uno de lucha. El de lucha en Mega Drive tenía personajes totalmente originales que no tenían nada que ver con las series o no sé si a lo mejor era una versión, porque hicieron también como varias ramas de series de las Tortugas Ninja, a lo mejor sería una de las versiones que había, pero el de Super sí. El de Super lo hizo Konami creo que también y se nota mucho el juego. Es que es una jodienda porque hay un Battletoads por ahí también, de pelea, de uno contra uno que te confunde. A ver, o sea, yo jugué el de Battletoads, el de beat'em up, pero el de uno contra uno no... No sé. Y yo te digo, el de Super de uno contra uno era la hostia, era genial. Pues tenía superataques, tenía ataques, o sea, incluso jugando en muchas cosas era mejor que Street Fighter. Porque yo flipé. Digo, bueno, pues si es que tiene muchos ataques especiales y los fondos están muy currados, los enemigos. O sea, claro. Bueno, normal también que te maravillase, tú venías de Mega Drive. Vas a pillar, me lo dices ahora que ya no estás aquí, eh. Sí, perdona. Claro. Después de tu recibimiento, ¿sabéis lo primero que me dijo cuando me conocí en Barcelona? Dices, arrea tío, qué grande eres. Vale, en verdad no, yo pensaba que eras más bajo. Y yo, claro, te vi y dije, coño, si eres igual de alto que yo, qué grande eres. A lo mejor no tomaste por otro lado. Supongo que lo diría también de altura. Claro, yo lo dije con altura. No con ninguna maldad. Yo lo hachaqué a eso. Sí, claro. Jaime se nos ha desconectado porque tiene problemas de internet en casa y se ha intentado conectar a través de, bueno, pues de móvil. Me sabías duran, eh. Se ha intentado conectar. Se estaba quedando sin datos y ha desconectado. O sea, no lo vamos a tener el resto del podcast. Ahora se empezará a ir la gente. Exacto. Pues no te creas porque hoy tengo comida familiar. O sea, que no tardaré yo tampoco. Saludos a Cadrian, que nos está saludando desde Youtube, pero el chat de Youtube nos falla. Ahora podéis chatear, pero lo estoy vigilando igualmente, por si alguien escribe. O sea, puedes ver lo que ponen, pero no puedes... Sí, pero os menciono igual. Y los que estén viéndonos desde Twitch, ahí sí, los mensajes entran. Bueno, y Denis, que me has hablado por primera vez. Exactamente. Y también saludamos a Denis, que no sé por qué no ha venido. Estaba viéndonos en casa de Denis. De hecho me está preguntando, ¿en qué haces tú ahí? Digo, a mí me han invitado. Sí, de proyecto ya vamos. Sí, hace poco vivía con él, sí. Es que he visto algún vídeo vuestro ahí. Bueno, pasamos al siguiente. Quique, adelante. ¿De qué juego nos vas a hablar tú hoy? Espérate, que lo tengo por aquí. Creo que no lo habéis visto ni jugado a ninguno, no lo conocéis. A ver, por aquí... Apenas. El Zelda de Gameboy. Ah, ¿qué tienes? El Link's Awakening. Y no, la chica que sale no es Zelda. Exacto, no. Ah, espera, que no se te ve, que estoy con la cámara de Kike, un segundo. Esa es una de las muchas curiosidades que tengo yo ahora para comentar. Espera, enséñalo, Susa, la camiseta. ¿Lo ves, Kike? Zelda no será tu madre. Ah, hola. Bueno, muchas gracias. Ah, mira qué chula. Pa' ti. Adelante, Kike. Bueno, no sé, es un juego que lo conoce todo el mundo. Yo, la verdad, tengo poco que comentar. Un poco así por encima de que... Bueno, este Zelda, ya sabéis cómo son todos los Zelda. Son un juego, un RPG, un actual RPG, para la Gameboy, que salió en el 93. Sí, en el 93. Y fue el cuarto Zelda, cuarto videojuego que salió y el primero para la portátil. Este juego es uno de los pocos zeldas que no son específicamente de lo que son las sagas zeldas. No ocurre dentro de Hyrule, no aparece la princesa Zelda. Luego sí aparece, pero lo comentaré un poco así rápido. Ni la Trifuerza, ni Ganon, ni nada de eso. Básicamente te cuenta que tras lo que pasó en el The Super, en la Link to the Path, Link siente la necesidad de decir, ya está bien de rollo, ya está bien de luchar, voy a esparcirme un tiempo, voy a ir haciendo que pase un tiempo sabático. O sea, va lejos de Lule para entrenarse y... y combatir con lo que sabe que le va a venir más adelante. Es un chaval que sabe que en su futuro le espera plástico y tranquilo. Total, que durante una tormenta, pues... Va en el barco, naufraga y aparece en una isla. En la que despierta en una casa de un personaje con bigote que se llama Tari y que vive con su hija Mari, que fue la que lo encontró y lo llevó ahí. La chica, pues... fascinada porque en ese mundo no conoce nada del exterior. Le va contando cosas de que te vienes de fuera y todo eso. Aquí no conocemos nada. Le comenta algo que luego al final del juego es muy importante de que te dice de que le gustaría ser una gaviota para cruzar el océano y cantar por ahí fuera. Total, comienza la aventura. Coge la espada en la playa y un búho le explica que para salir de la isla tiene que despertar al pez del viento, que está en un huevo en lo alto de una montaña. Solo puede ser despertado si toca ocho instrumentos que los tienes que ir encontrando por la isla, ocho instrumentos de la sirena. Total, que hay monstruos por la isla, tienes que ir encontrando los objetos hasta que... y ir tocando eso para tocarlo al huevo para que el pez del viento se despierte y te saque de la isla. Hay un... yo creo que a esta altura ya, desde el 93 que les he comentado, no hay ningún spoiler si voy contando cosas de la historia, creo yo. A algunos les vio rezagado. Hay un momento que es cuando consigue el sexto instrumento que Lin descubre la verdadera lo que pasa en la isla. Que en una ruina así en la pared, encuentra un dibujo con el pez del viento y unas palabras que dice que si lo despierta, la isla desaparece. El sueño se va y desaparece todo. Con lo cual, a partir de ese momento, te da un rollo así como un dilema entre si despertarlo o no despertarlo. Claro, por no perder la vida de la gente, esa que ya hay... y el mundo es idílico en el que vive. Total, bueno, él se encuentra con el bug y le dice que no, que lo hagas, que tira para adelante, que la aventura tiene que ser así, muy específico el tío. El juego recibió muy buenas críticas y puntuaciones. Es lógico, un título así muy, muy, muy bien hecho, la verdad. Y a pesar de que la gente... He estado mirando y hubo críticas en la época sobre que se hicieran uso de dos botones. Yo no sé cuántos más botones harían uso entonces en la Game Boy. El B y el A. El CL. Pues ya está. Pues eso fue la crítica. Cinco años después de este juego salió la versión de X para la Game Boy Color con la inclusión de colores y una mazmorra diferente que para pasártela tenías que pasártela pues eso, con un juego de colores y usando los colores para poder pasártela. Una característica de esa versión. De este juego, yo siempre os he comentado el tema de que hay ciertos juegos especiales para mí por el hecho de que los jugué en una época de mi vida en la que eres muy joven, te maravillan las cosas, te sorprendes y entonces como que se te quedan grabados. Pero este es especial de por sí por el hecho de que para mí, de las celdas que yo he jugado, yo creo que es el que tiene mejor historia y en visión general el que está mejor conjuntado. Porque poco a poco, aunque sea un celda muy simple que tienes que visitar cuatro o cinco casas, te va generando una sensación de que, aparte también ayuda de que no es excesivamente grande el mapa, de que, no sé, te vas interiorizando con la historia, vas formando parte de los personajes que hay. Y la verdad que llena de una manera diferente a mí, especial. El juego tiene muchas curiosidades del tipo de, de cómo explicarlo yo, por ejemplo. El juego no comenzó, no comenzó como un juego de celda. Este juego había un desarrollador que lo tengo aquí apuntado. El, a ver, espérate. Cazuaki Morita. He bebido la. Es que los nombres para mí, estos nombres se me complican. Resulta que empezando a desarrollar un juego, un tipo por diversión, fuera de horario de trabajo. Trasteando con los kits de desarrollo de Game Boy. Pero por lo que fuera, poco a poco se fueron uniendo compañeros, se fueron juntando gente y fueron desarrollando un producto que llamó la atención hasta que la prueba de Nintendo lo surgió como juego oficial. O sea, el hecho de que no empezaran a desarrollarlo como un celda, sino un juego. Que ellos estaban trasteando a ver cómo lo hacían sin ser específicamente celda, sino una RPG que fueron creando. Ayudó a que fuera el juego con más cameos de Nintendo dentro de la saga celda. Aparece los Goombas, aparece Kirby, la princesa Peach, aparece Yoshi, aparecen un montón de personajes de Nintendo. Se intentó, intencionalmente, que el argumento fuera, no fuera el típico de salvar a Ilule y todo eso. Ya que al transcurrir dentro de un sueño, pues tiene cierta licencia, la verdad. Ya hemos comentado que la princesa celda, por ejemplo, no sale en el juego. Sale en un momento en el que el proto se despierta, mira a la protagonista y dice celda, no, no, me llamo Mari. Tiene guiños de ese tipo. Y el hecho de que, por ejemplo, hay curiosidades como de que hablas con unos niños que hay en el primer pueblo y te dicen que eres de fuera de la isla. ¿Qué significa fuera? ¿O qué significa cuándo? Cosas como que es un rollo atemporal. Y llama mucho la atención en ese sentido. La verdad, va generando un ambiente así olírico, así de medio sueño. Hace que tú le preguntes cosas a los personajes y no puedas contestarte de pasado porque no existe pasado. Hay unos comentarios muy comunes en los personajes que dicen, no puedo pensar hacia atrás, me duele la cabeza. Y es que eso que está estancado en el tiempo, los jefes finales, no se llaman jefes finales de las mazmorras, se llaman pesadillas. Todo gira alrededor del sueño del pez. Que en realidad también es una mezcla entre el sueño del pez y el sueño del protagonista. Es un rollo que está muy bien llevado. La temática esa de los sueños es, no sé, me estoy liando con tantas cosas, pero es que es mucho. O sea, a mí el juego me llamó muchísimo la atención por lo que era, por lo que era de jugar con el rollo de los sueños, de jugar con la interpretación, de saber qué es lo que podía pasar, qué es lo que no podía pasar. No sé, lo vi en un juego en general muy completo, muy redondo, muy bien acabado. De vez en cuando, para hacer Game Boy, había escenas, y yo la primera vez que lo vi en un juego de Game Boy, hablabas con un personaje y decían, no, tienes que irte, por ejemplo, tienes que hablar con Maris que está en la playa. Pues vas por ahí, a la vez que está sentado en un tronco, te pones a hablar y de repente pasa pantalla completa, se ven los dos sentados, las gaviotas volando, un desarrollo gráfico que la verdad es que a mí me llamó mucho la atención para ser de Game Boy. No sé qué más puedes contaros. Es que puedes contar curiosidades, puedes contar muchas cosas sobre el juego, y te quedarás siempre corto. A mí, es un juego que nunca me canso de jugar. A mí, lo que me acaba de sorprender es el hecho de que es un fan gay. O sea, es un juego que... Sí, pero hecho por profesionales. Sí, sí, porque yo qué sé, que también es Ony Mania este hecho por profesionales, pero me refiero que es eso. Es un juego hecho por un profesional de la industria, pero que era un fan y que lo empezó a hacer, llamó la atención de la compañía y... ¿Qué estás haciendo? Vamos a hacerle un par de arreglos y lo incluimos dentro de la propia saga con su variable, con su específico. Lo que pasa es que a mí me... o sea, tengo toda la admiración por este hombre, por el hecho de que no es lo mismo trastear con un kit de desarrollo de Wii U, que trastear con un kit de desarrollo de Game Boy. Hombre, también tienes que pensar en la época, o sea... No, no, o sea, me refiero de que habiendo yo trasteado con kits de desarrollo, no es lo mismo tener una herramienta que... que no es que te lo hagas solo ni muchísimo menos, pero que ya te facilita muy muchísimo el trabajo a pico y pala. O sea, Game Boy era pico y pala, pero además pico y pala de lo hardcore. O sea, que el tío hiciera en sus ratos libres. Voy a trastear con el kit de Game Boy. Tú eres dios y a mí no me vengas con historias, tío. O sea, trastear el ensamblador de Game Boy. Y te creas un Zelda, además. Pero no me hago un Tetris o algo más sencillo, me hago un Zelda, ¿sabes? O sea, pero a ti se te va la olla. Chino de mi... bueno, no, japonés, pero ahora es la rabia de ti. Pero tío, ¿qué es eso? ¿Te va la olla? Sí, sí, pero no sé. La verdad es que tener en cuenta que era también, si lo ves desde el punto de vista profesional, también tiene ese rollo entrenamiento, desarrollo o algo, porque para hacer el trabajo de mi empresa, oye, pues mira, pues trasteo a ver cómo puedo hacerlo yo mejor en mi casa, en mis ratos libres. O sea, eso es cómo funciona el rollo japonés. No sé las complejidades con las que se encontraría. Tú tenés en cuenta que, por ejemplo, el director este de... sí, Iwata. Y Iwata, yo me acuerdo que el problema que tuvieron los de Pokémon, de que no podían comprimir el juego, no les cabía, no sé qué historia. Él les salvó el culo, ¿me entiendes? Y son peñas que son antes programadoras que otra cosa, y programadoras de comerse el tarro y de reventarse la manera de la cabeza. Haciendo un poco de arqueología programadora, veías lo que tenían que hacer y cómo tenían que mapearlo y todo. O sea, unas cosas que ahora es que ni las tienes que pensar. Ah, pues... Dime. No, no, di, di. No, eso, lo que tú dices, añade esa complejidad, el hecho de que muchas carencias las tenés que subir con inventiva. Y luego el tema de las curiosidades o las cosas que quieras meter al juego también complicarlo mucho más. Tened en cuenta lo que he dicho, este juego, aparte ya de muchos guiños y muchas tonterías que tenía, tenía este... Yo no sé, en aquella época si había más o habían otros, pero este, por ejemplo, fue de los primeros juegos de Game Boy, o de los primeros juegos que yo supe que tenían censura, por ejemplo. Había un momento en el juego, no sé si lo habéis probado vosotros, en el que ibas a hablar con un pescador y el pescador te daba un collar que se lo tenías que llevar a una sirena y colocárselo y buscarlo. Si tú no se lo... no lo llevabas y te ibas nadando y veías la sirena, había un momento que te voy a escapuzar y te decía la sirena, ¡Ay, es que he perdido el collar y tengo que buscarlo en otro sitio! Y la tía se movía, se iba a otro lado y le decías tú, pues vale, pues el escritor no lo entiende muy bien. La versión japonesa, lo que te da el espectador es un sujetador. Claro, cuando tú vas a ver a la sirena y no llevas el sujetador y te capuzas, sale en grande, ¡pervertido, pervertido! Y se va y dice, ¡ah, ahora entiendo el que se vaya! ¿Entiendes? Y sí, es una cosa súper graciosa. O comentarios, por ejemplo, de que cuando vas a subir a la montaña a despertar el pete de viento, la chica protagonista te acompaña y te sigue. Y va a tocar los instrumentos contigo para despertar el pete de viento. Y el búho, que empezó a salir ahí, que luego salía en el resto de juegos de Zelda, el búho que ve que sube para arriba y te pone un comentario y le dice, ¡pero que en serio va la chica a despertar el pescado! Cosas así de ese estilo que tú dices, oye, pues mira, pues cosas graciosas que se le ocurre así, que la suplen con inventiva y las complicaciones a la hora de programar. No sé, la verdad es que es un título que a mí, no sé, me llena mucho, me llena mucho. Aparte, la visión general de completo. Es lo que he dicho, este juego comienza con Link despertándose y acaba con Link despertándose. Y lo que le añade más aura de haber vivido un sueño, de ha sido real, no ha sido real. Hay una curiosidad, lo que la chica te comenta al principio cuando te conoce, de que eres de fuera y dices, ¡ah, de fuera! Yo no conozco a nadie de fuera. Ojalá fuera una gaviota y conociera el mundo y le cantase a la gente y todas esas tonterías. Si te pasa el juego sin que te mates ni una vida, en la escena final hay unos pequeños frames de que se ve una gaviota como que se va alejando por el mal. Pero eso, el hecho de hacer un producto tan redondo, como lo que he comentado, de empezar despertándose y acabar los juegos despertándose, lo hacen para mí un producto muy redondo y la verdad que no me cansa. Me gusta muchísimo este juego. De lo hacer es la que no me gusta. Bueno, muy guapo. Y de rollo. No, yo no jugué en su día, pero ahora que sé todo esto, que no sabía que lo había hecho este hombre y ni todo esto detrás, ostras, la verdad es que me han entrado ganas de volver a jugarlo y de verlo desde otra vez, perspectiva. No, es lo que he comentado en todos los cameos de Nintendo. La gente, como es tan antiguo y a ser un RPG, hay pocos personajes con los que hablar. Pues cada uno tiene una personalidad muy marcada y tiene mucha atención, tiene comentarios que te ríes, que te usan más real como dicen estos. No sé, es muy simple pero te llena y con lo que ya te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Pero a mí, lo que es con respecto a historia, para mí es que el mejor historia tiene y el más redondo. Contando con la complejidad de la época. Yo soy un bicho raro, pero ya lo sabés. No, no, pero por lo que me dices, lo percibo como un juego hecho con mucho mimo. Y eso creo que se nota, lo notas en el producto final. Sí, 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 mola, mola. Lo que dices del tema de censura, yo recuerdo que en el Super Mario RPG también había censura, con la versión americana y la japonesa. Era un tema de la pitch. O sea, que en Mario había una habitación en la que buscaba detrás de un cuadro o algo así. Sí. Y en la versión japonesa se encontraba unas drogas de pitch. Y en la versión americana lo cambiaron y que encontraba otra cosa. Hay un caso de, no sé si se puede llamar, de contra-censura en el propio juego. Porque en la versión japonesa hay una casa en la que hay un cocodrilo pintor, cocodrilo lotrek, ahí de toda la vida, pintando a una hipopótama que está de pie, tú te acercas y se agachas. Y tú, qué raro. Se pone, está de pie ahí posando, cuando te acercas tú se agacha, no sé qué. En la versión japonesa la está pintando y lleva como una especie de sábana que se va tapando, cuando está de pie, de cintura para abajo. Y cuando te acercas se pone la sábana hasta el cuello. Que en la versión occidental la quitaron. Pues no tenía sentido, no sé. O sea, es un caso de contra-censura. En Japón se ve que, no lo sé, puede resultar atractiva o así sexualmente apetecible. Una hipopótama. No sé. Pero la ponen tapada. Enseñar una hipopótama sin ropa de pie, pues se ve que era algo que censurar. Y aquí en la versión occidental quitaron la sábana, pues la dejaron tal cual. No sé, le llama mucho la atención. Hasta al revés. Contra-censura. Supongo que a lo mejor, a ver, los japoneses tienen todas las filias del mundo. Todas. 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 No, sí. Lo que pasa es que a lo mejor, piensa que a lo mejor quitaron la sábana en América, porque ponerla era sexualizarlo. Sí. O sea, que creo que a lo mejor más que contra-censura era lo contrario, ¿no? O sea, en Estados Unidos censuraban todo lo sexual. Y entonces claro, el hecho de ponerle una sábana significa que si se la quitas, entonces ¿debajo qué hay? No, no. Quitasela y que sea una hipopótama. Claro. Tú haces un dibujo de una foca monje y si le pones un sujetador, es más sexual que si dejas la foca monje sola. Sí. O sea, es verdad. Tienes tu razón lo que tú dices, quizás. Sí, sí, sí. O sea, supongo que... Ya, ya. Mira eso. Saludamos a Nocturn School y a MokdaJuismine. Pues venga. Un saludo. Muy bien. Sí, sí, sí. Joder. Y curiosidad final, que seguramente lo conocéis. Si os aburre el juego, lo pasáis y queréis probar las cosas nuevas, tenéis que probar la versión La leyenda de la cerda. Ah, bueno. De Charnegos Translation. Ya, ya, ya. De Charnegos. Charnegos Translation. Los conozco. Los conozco. Yo de este celda solo recuerdo una cosa y es, había una... bueno, lo que hay ahora, de recoger cositas, ¿no? Yo recontando. Había unas conchas que tenías que buscar por todo el mundo, no sé si al 99 o 100. Unas caracolas. Unas caracolas. Bueno, pues muchas estaban debajo de tierra. Hay una... hay un ítem que es la pala. Y yo recuerdo haberme cavado el planeta entero, o sea, el mundo entero, incluido todas las calabrenas por dentro, donde no había solo de piedra, lógicamente. Me lo cabé entero y me faltaba solo una. Que lo conseguí. Me toqué un día con un árbol y cayó del árbol. Pero... No, eso que cuesta tanto cavar para nada. De cavar todo el planeta. Eso que cuesta Pérez, hoy sé que es verdad que lo hizo. Sí, sí. Bueno, ¿tenías alguna cosa mágica? No, pues sí, ya bastante tostón y rollo he soltado, creo. Hay muchísimas más cosas sobre este juego, pero... Pero ya casi que me hace la pena que no lo haya probado probarlo y que lo haya probado hace mucho tiempo redescubrirlo, la verdad, porque apetece mucho. Para los que no están viendo, recordad que hay un chat, que podéis escribir ahí cualquier cosa. Sobre todo si es referente a lo que estamos comentando. Estaría bien. Sí, he tenido que ganar ya uno. Y, bueno, hemos hecho un cambio. A mí ya no me veis porque estoy fuera de cámara. Acaba de entrar... Víctor. Que nos ha traído un montón de cosas aquí. ¿Y quién quieres ser el siguiente? Bueno, os lo he comentado una cosa de Zelda. Sí, a tal vez. Eh... No sé si es exactamente de este Zelda o... o de... o de las celdas antiguas en general. Pero en Play 3 salió un juego que era como una especie de remake no oficial. Que se llamaba 3D Dot Hero o algo así. Y era una especie de versión de Zelda este. Lo que pasa que... Lo jugué y estaba mal diseñado. Me quedé un bloqueo en un punto, ¿no? Por mal diseño del mapa. Pero que se hizo hasta una versión en dos mil y pico. No oficial de... Para mirar... Ah, pues ni idea. Pasad luego el nombre que... Que lo probemos. Creo que era 3D Dot Hero. Porque era... Era un juego que era... Con la perspectiva así... Como en Zelda. En Zelda y tal. Sí. Pero... Hecho en cubos en 3D. O sea, en vez de píxeles eran cubos. A modo de píxeles en 3D. Incluso había una especie de... Programa dentro del juego. Que te podías hacer tú los personajes... Los protagonistas en 3D. Y te podías hacer una letra de tiburón como personaje principal. Y locuras. O sea, hacerlo en 3D. A base de cubos. Como una especie de Minecraft. Sí. Pues algo así. Pero básicamente era... Es que... Lo ves y es un puñetero Zelda. O sea, no sé ni como Nintendo no dijo nada. Porque a ver... No lleva el nombre ni... Ni los personajes. Pero es que... Era lo mismo. Exactamente lo mismo. Y encima... Con algún error. Pero... Era un Zelda. Pues nada. Simplemente la anécdota. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te toca. Yaoma. Hostia, es que puede todo esto y ya no se... Es un poco... Espera, espera. Como el mío después de Jaime, ¿sabes? Como... Yaoma.